Hola, ¿qué tal? Bienvenida a sus nueve episodios de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, MarcelaReyesDeHispanaRealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran la motivación, la inspiración, los recursos y todo lo que necesitan para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada especial a una hermosa chica venezolana, Andreina Pinto. Andreina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Andreina, cuéntanos para aquellos que aún no te conocen, ¿quién es Andreina Pinto? Bueno, Andreina Pinto es nadadora integrante de la Selección Nacional de Venezuela en natación, algo que he hecho por muchos años. He representado a Venezuela en tres Juegos Olímpicos. También soy estudiante de nutrición y, bueno, actualmente es lo que estoy más enfocada en estos momentos y me gradué en diciembre, si Dios quiere. A ti te conocen como la reina de la pileta. ¿Por qué tienes ese apodo tan interesante? Bueno, mira, esto comenzó cuando estaba un poco más pequeña. Me recuerdo que mi hermana, como también era nadadora, ella es la que realmente le tenían sobrenombres y era como que la más que la que sobresalía en ese entonces. Y cuando empecé mi carrera como nadadora, me pusieron Aqua Junior al principio. Y yo me acuerdo que yo les decía, porque la hermana menor, les decía a toda la gente de la prensa que no me gustaba para nada ese sobrenombre porque no me identificaba. Y entonces, como yo siempre me había visto muy femenina, siempre había sido muy coqueta, entonces de un día, yo no sé cómo salió eso, algunos periodistas me pusieron La Sirena de Maracay, que es donde actualmente yo vivía en Venezuela. Y bueno, así te quedó y para siempre ya ha sido ese apodo. Me gusta, es bien interesante. ¿Y ahora te gusta? Es más lindo, más coqueto. Sí, ahora me gusta porque siento que me he identificado más, es algo más bonito y además es difícil colocarle un apodo a alguien que sea nadador. Si te pones a ver, para los hombres es un poco más fácil, pero para una mujer que le vas del tiburón, hay gente que coloca cosas así, pero para una mujer es más difícil. Andreina, ¿qué sientes al ser una figura latinoamericana de la natación? Bueno, mira, yo creo que se siente bien obviamente, se siente una satisfacción muy grande que muchas personas admiren lo que uno ha hecho y lo que hace. Pero al mismo tiempo también sientes un poquito de presión de que quieres que todo siempre, hacer las cosas bien para que todo siempre vea un lado positivo en ti. Lo cual es difícil porque soy un ser humano igualito, pero es algo que me encanta muchísimo. Ser ejemplo para otros me motiva muchísimo, es que la gente me diga cosas como que, ay, quisiera ser como tú los niños más que todos los pequeños. Para mí eso me motiva muchísimo porque detrás de mí obviamente yo también sacrifico muchas cosas y lo que he logrado no ha sido tan fácil. Entonces como que eso es lo que me mantiene ahí tratando de seguir adelante. ¿Quién encontró a quién? ¿Tú encontraste la natación o la natación te encontró a ti? Bueno, mira, yo creo que la natación me encontró a mí cuando tenía cuatro años de edad porque en ese entonces no tenía noción todavía de la vida. Pero yo creo que oficialmente nos conocimos cuando tenía 15 años. Ahí fue donde realmente yo sentí que ella me encontró a mí. Me imagino que ha sido un trabajo de muchísima dedicación y disciplina, ¿no? Sí. Yo creo que a partir, al principio, como todo el mundo, para mí era un hobby hacer la natación. Pero después más adelante, como tú dices, a los 15 años, donde realmente entré a mis primeros Juegos Olímpicos. Ahí es donde digo que yo la conocí, que realmente nos conocimos. Fue cuando entendí lo serio que estaba en este deporte. Al principio para mí era como que, se hacía nadar, mis papás me llevan a la piscina, tenía muchos amiguitos, o sea, es el colegio. Pero no sentía como esa, no estábamos como que formalmente, pues. Después de mis primeros Juegos Olímpicos, a partir de ahí, entendí que para mí eso ya era un estilo de vida, que era mi trabajo a esta edad igualito. Y bueno, es cuando te digo que oficialmente ya íbamos los dos de la mano. Bueno, insisto. O sea, fue algo que no es como que lo elegí, porque lo hice bastante joven. Mi sueño siempre había sido ir a un Juegos Olímpicos porque tú lo escuchas, pero no era lo que estaba usando a esta edad, ¿me entiendes? Lo logré, y gracias a Dios, y bueno, ya después de ahí, caes en cuenta, como ya pasó a ir a unos Juegos cuando tienes esta edad. Creo que es cuando caes en cuenta y dices, wow, esto es maravilloso. Pues, si quieres seguir haciéndolo, dices, pero lo quiero hacer mejor ahora, tengo chance. Hiciste tu sueño realidad. ¿Cómo ha sido la experiencia de tener varios récords en natación y portar el estándar venezolano en varias competencias internacionales? Mira, para mí esos son los logros más grandes que he obtenido y los que yo creo que siempre voy a recordar. Un récord quizás, no tanto, porque eso es algo que tú logras y normalmente va a venir otro y te lo va a quitar y siempre va a pasar en manos de alguien, pero lograrlo también es como el premio que recibes a todo el trabajo duro que estás haciendo. Entonces, es como que yo lo veía como mi medallita cuando lo lograba, como que, ah, bueno, lo que estás haciendo vale la pena, como te digo, no es tan fácil. Y, además, las notas del himno nacional, para mí, siempre se me explicaba el cuerpo cuando las escuchaba. Sentía como, siempre me, en ese momento, ahora cuando respiraba fuerte, decía, ya todo terminó y todo te salió como querías, o sea, sonríes. Era como que estaba parada ahí, yo siempre he sido muy seria, pero dentro de mí yo tenía una fiesta que, bueno, tú no te imaginas. Me hace sentir muy bien. Y también porque me gusta que los otros países vean quiénes somos. Cuando tú, por ejemplo, normalmente, obviamente, en un mundial y eso, a veces uno de banderas, hasta yo misma, que yo desde donde es este país, uno no siquiera a veces lo conoce. Y es bonito a veces que tú puedas como usar tu bandera y decir, nosotros somos Venezuela y nosotros también tenemos talento. Entonces, como que eso es algo que siempre me llenaba muchísimo y que me volvió muy patriota también. ¿Has sentido miedo al competir? Muchísimo. De hecho, cuando yo no sentía miedo, me preocupaba. Porque si siento que no tienes miedo, estás como muy seguro, o no estás metido entonces en la carrera, o no sabes qué esperar. Porque cuando uno ha trabajado muy fuerte y uno está esperando algo, siempre el miedo está ahí. Siempre el miedo está ahí de que a lo mejor no lo vayas a lograr, que no te van a hacer las cosas como quieres. Sin embargo, yo me acuerdo que siempre tengo que estar peleando con esto, porque si uno deja que el miedo lo venza, no te van a salir las cosas. Pero siempre tiene que estar presente, porque también eso es una adrenalina que uno tiene en ese momento de competir. Entonces, es como que es un arma de doble filo, le diría yo, pero es bueno que también esté ahí. ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito? Mira, la clave del éxito yo creo que sería la disciplina. Mi entrenador que me llevó a los primeros Juegos Olímpicos me enseñó, eso creo que jamás lo voy a olvidar, me enseñó las 3D. Él siempre decía que con las 3D yo podía llegar a donde yo quisiera, y cuando uno está más pequeño a uno no le presta mucha atención, pero te quedan grabadas. Él decía que son disposición, disciplina y deseo, por eso les decía las 3D. Para mí eso me quedó grabada y yo siempre lo llevé conmigo a partir de los 15 años, y bueno, yo creo que la disciplina es fundamental para lograr cualquier cosa. No nada más en el deporte, sino todo en la vida. El deseo de querer algo, si no te apasionas a querer algo, no sabes si lo vas a hacer. Entonces yo creo que esas son las 3 como que fundamentales para lograr el éxito. Ahí está la fórmula. La fórmula, sí. La gente cree que uno no tiene fórmula, pero ahí está. Ahí está. Disposición, disciplina, deseo, igual, éxito. ¿El perder el anonimato fue cómodo o te deslumbró? Yo creo que diría cómodo porque el deporte es algo que se va logrando poco a poco. No es de un día a otro que tú pierdes el anonimato. Es algo que tú vas haciendo poquito a poquito y la gente lo empieza a ver, y lo sigues haciendo, es como que la gente lo empieza a ver. Entonces es algo que comienza tan poco a poco, que al final de cuentas tampoco siento que te das cuenta de algo que has logrado o de algo que la gente te conoce. Entonces, mientras más vas sacrificando y más te va yendo bien, es que vas como que dejándole saber a la gente quién eres y lo que haces. No es algo que te ocurre, ay, me levanté esta mañana y hoy, bueno, yo soy Andrina Pinto, ¿no? Por eso yo creo que es algo que es cómodo porque es de poquito a poquito. ¿Cómo manejas esa situación de ser ahora famosa? ¿Cómo la manejo? Bueno, realmente yo no me siento tan famosa así como tú lo dices. Más que todo cuando estoy en una piscina, que los niños te ven, que los niños me ven, y se me acercan, siempre trato de ser la mejor versión de mí, obviamente, siempre trato de sonreír, siempre trato de dar lo mejor porque hay veces que uno, más que también las competencias, uno se canta como que, ay, quiero estar enfocada en mi competencia en Venezuela, y hay gente que se te acerca, te envía el consejo, quieres saber cómo lo que tú haces para ellos también hacerlo. Como yo también estuve del otro lado, siento que soy, como que yo respeto esta parte y trato de dar lo mejor de mí para que ellos también me vean una buena imagen, porque también gracias a ellos, como te dije, para mí son mi motivación. Recibir a lo mejor un mensaje de decirte, ah, mira, sigue así, yo quiero ser como tú, o que un año se te acerca y quiero una foto contigo. Tú dices, yo mañana estoy entrenando y yo lo voy a hacer porque por esta gente también lo quiero hacer, ¿me entiendes? Entonces, como que yo cuido esa parte de dar lo mejor de mí, de siempre sonreírles, de siempre ayudarlos, de responderle a quien sea, porque realmente ellos también son los que me mantienen a mí. Además de ser nadadora, también tienes una empresa con tu hermana. Cuéntanos acerca de tu empresa. Es en Gainesville, ¿correcto? Sí, en Gainesville. Por ahorita la tenemos online también. ¿Cómo se llama? Lo que comentó es Pinto, pero la tenemos registrada como Fashion Pinto, pero usamos nuestro apellido. Esto es algo comiquísimo porque normalmente la gente está esperando que nosotros sacáramos algo deportivo, porque siempre nos han conocido como las nadadoras deportivas. Pero resulta que a nosotros siempre nos ha encantado el fashion, ser femeninas. Mi mamá siempre como que nos enseñó esto. Y nosotros sacamos esta marca de ropa que es como para mujeres de 20 a 40 años. Tenemos carteras, tartillas, tenemos de todo. Y no tiene nada que ver con deporte, simplemente con la belleza de la mujer, la coquetería de la mujer. Y entonces me parece muy curioso porque la gente está esperando a lo mejor una línea de ropa deportiva, pero nosotros siempre nos vamos siempre hacia el otro lado. Y también nos gusta porque es como que queremos darle reflejada a las mujeres deportistas que también muchas piensan que porque somos deportistas no somos nada femenina. No, entonces somos lo opuesto de eso. Siempre la femininidad va a estar ahí a un lado. ¿Y hace cuánto lanzaron la empresa? Nosotras comenzamos como en el 2013 aproximadamente en Gainesville. Todo fue poco a poco porque como también mi hermana todavía se me estaba nadando en ese momento. Pero ya llevamos varios años con esto y bueno, ahorita la tenemos online en Estados Unidos y nuestro sueño siempre será abrir una en Venezuela. ¿Cómo es el website? Es fashionpinto.com. Ok. Por ahí nos pueden encontrar y también pueden ordenar online y también tenemos internacional. ¿Cómo perciben los logros de las latinas aquí en los Estados Unidos? Mira, yo creo que las mujeres latinas somos bastantes guerreras. Así que a mí nada, alguna hazaña que alguna haya logrado no me sorprende en absoluto. Más bien lo celebro y yo creo que nosotras siempre vamos a resaltar donde quiera que estemos. Por naturaleza, nosotros somos luchadoras por lo que queremos y eso es algo muy bonito que yo llevo y que siempre también cuando, más bien cuando tú ves alguna latina a eso o algo y dices, wow, cómo eres latina, no sé. Uno se siente muy orgulloso y dice, pero por dentro lo que piensas es como que ya lo sabía porque nosotras por naturaleza somos así. Así que yo llevo eso con muy orgullo, ser latina obviamente. Actualmente estás estudiando nutrición. ¿Qué te atrajo de esa carrera? Bueno, al principio yo en verdad no sabía qué estudiar y luego me acuerdo que un día como que estaba saliendo de práctica y estaba pensando como que en verdad estaba en administración porque también cuando estás como que muy empapada en el punto del deporte, como que no piensas a lo mejor en qué vas a hacer luego que tú te retires de tu deporte. Y me acuerdo que yo siempre pensaba, que me llamaba mucho la atención porque yo como en ahora me cuidaba mucho por la alimentación y así dije, un día como que me levanté y me gustaría saber mucho más y también tuve la oportunidad de conocer nutricionistas deportivas y entonces como que por ahí, pero en verdad no estaba tan empapada con esta carrera hasta que la empecé a estudiar y empecé a descubrir más sobre también la alimentación de un atleta alto de rendimiento a lo que yo desconocía y que a veces mucha gente como yo cree que no es necesario, que con entrenamiento ya está todo listo. Y bueno, me gustaría ser ahora nutricionista deportiva porque me gustaría ayudar a todas estas personas que estuvieron como yo, que quizás no lo ven como una parte fundamental para el rendimiento de un atleta. Y así fue como ahorita estoy acasionada y bueno, estoy muy emocionada de graduarme y empezar a ayudar a la gente. ¿Cuánto te falta? Me dijiste que te falta un año, no, seis meses. En diciembre, no, en diciembre ya me gradué, si Dios quiere, si ya falta poquito. Me he tardado porque llevo la natación también a un lado, pero como dice mi papá siempre, o sea, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Llévalo poco a poco, pero lo vas a sacar y bueno, mira, yo ahorita digo este año, del 2018 yo me voy a graduar y yo no lo puedo creer porque hace unos años atrás, o sea, nunca me voy a graduar con tantas competencias, sabes, parando el semestre y me voy a graduar, así que bueno, me siento, yo creo que eso va a ser una medalla que también me va a marcar en mi vida porque me ha costado bastante. La alimentación juega un papel súper importante en la salud integral de las personas. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Bueno, yo creo que sí es muy cierto, este, obviamente es como que lo que dicen del dicho que tú eres lo que tú comes, así que juega un papel muy fundamental, sin embargo hoy en día también hay mucha mala información y mucha gente que está viéndolo, que ha tratado de ver la nutrición o la alimentación de una manera más como para enfatizar la belleza más que la parte de la salud. Y eso es algo que a mí me gustaría promover porque así, ok, quizás perder peso o comer extremadamente saludable te puede ayudar para verte mejor, para sentirte un poco mejor, pero también eres más vulnerable a tener más enfermedades y lo cual esto, creo que es lo que yo quiero estar ahí para también ayudar a enseñar a la gente que no nada más, que es lo que es realmente la salud integral para el ser humano. Bueno, y hablando de perder peso, ¿qué consideras que es más importante? ¿La buena salud o ajustarse a los parámetros de la belleza? No, no estoy totalmente de acuerdo obviamente con eso, este, yo sé que hoy en día lo que la gente dice salud es alguien que esté súper placo y que esté a lo mejor fit, sabes que esté fitness, eso es algo saludable y resulta que no lo es así, ser saludable siempre también tiene que ser un estilo de vida, así como cualquier otra cosa como el deporte, como la educación, no de una manera exagerada y eso es lo que la gente la está viendo ahora. Como te dije, a lo mejor estar de esa manera puede desarrollar más enfermedades que estando realmente saludable y yo creo que la gente tiene que aprender a llevar un balance en la vida, no todo puede ser ni para un lado, ni ser demasiado extremista, ni para el otro, no cuidarse porque la salud también es importante. Entonces yo creo que un balance es la clave hoy en día para todas esas personas que creen que es que verse súper flaquísimos o no comer nada es lo mejor, a también comer de todo y bueno, no cuidarse porque obviamente tampoco es la idea. ¿Qué cosas no soportas? No soporto la impuntualidad, creo que eso me lo enseñó el deporte, la disciplina y yo siempre a mí me dice tres de la tarde y yo estoy tres de la tarde ahí, o sea, y de paso puntual, a lo mejor un poquito antes, pero después es muy raro. No soporto el desorden, soy muy ordenada, no uso mucho la limpieza, creo que si me dijeras cuáles son tus debilidades o tus efectos yo te diría eso. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida? El mejor momento de mi vida yo te diría que fueron los Juegos Olímpicos del 2012, creo que este fue el mejor momento porque aparte que hice mi primera final, mi familia estaba ahí para verme, entonces como que para mí mi familia es muy importante, la unión, entonces como que ese día fue como que todo se me juntó, todo fue como completo, estaban mis ahí estaban mi hermana, mis padres, logré algo que no pensé que podría hacer, entonces yo creo que ese es el único día que tú me lo dices y me lo preguntas y yo lo puedo vivir claramente en mi mente. ¿Con qué causa social te identificas? Causa social, yo diría que la gente que pasa mucha hambre, creo que la alimentación es la que más me identifico, además de mi carrera, bueno también igual creo que es algo que es lo que me pega muchísimo más, es una de las causas que yo creo que más grandes a nivel mundial por muchos niños que no tienen, que no tienen con que vivir, de hecho mi hermana y yo teníamos una fundación en Venezuela que se llamaba Fundación Hermanas Pintos, sin fines de lucro, donde ayudábamos algunos pueblos de Maracay, donde nosotros éramos, les dábamos regalos, les dábamos comida, siempre como que hemos estado como un poquito afiliadas con esto y siempre tratando de aportar quizá un granito de arena, porque no es fácil, pero siempre que uno pueda aportar algo, siempre estoy ahí. ¿Qué te ha enseñado la vida hasta ahora? Que nada se obtiene tan fácil, yo creo que me ha enseñado que todo se obtiene con sacrificio y que nada me va a venir a tocar la puerta, eso creo que es una de las cosas que me ha enseñado, todo lo que he logrado en mi vida me ha costado, no ha sido fácil, no me arrepiento obviamente porque la satisfacción de luego que lo logras es bastante grande, pero sé y ahora como persona ahorita a mis 20 años, sé que si quiero algo tengo que salir a buscarlo porque eso no va a llegar a la puerta. ¿Qué obstáculos tuviste que vencer cuando llegaste a ese país? Bueno, el primero de todos, el inglés, el lenguaje. Yo gracias a Dios me vine con mi hermana, sin embargo mi hermana tampoco tenía el mismo idioma, no sabía el idioma, así que eso fue lo primero que nos enfrentamos en Gainesville, donde casi nadie habla español también. No fue fácil, eso nos hizo querer regresar, pero millones de veces, muchas, muchas veces, porque creo que cuando uno no se puede expresar y comunicar, nada funciona. Así que eso creo que fue el primero. Y luego también la familia, para nosotros fue difícil separarnos y tenemos muchos, digamos que rituales familiares durante la semana y todo eso lo tuvimos que dejar para tratar de encontrar nuestro sueño en la natación y en los estudios. Así que creo que esas fueron las dos barreras que yo te diría que estuvieron ahí siempre presentes y por las cuales muchas veces quería como, no quería seguir o me quería regresar. Estas dos. ¿Cuáles crees que son tres factores importantes para que las hispanas alcancen sus sueños aquí en los Estados Unidos? Bueno, como tres cosas, yo creo que les diría primero que siempre se rodeen de gente positiva, eso es muy importante, que te rodees de gente que te transmita esas ganas también, eso es muy bonito, muy importante. Segundo, que salgan y que se apasionen por algo, porque si no te apasionas por algo, tampoco siento que vas como sin rumbo. Y después, que bueno, que tengan las disciplinas para poder lograr ese algo, porque sí lo van a poder lograr. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, bueno, agradecerte a ti por tomarme en cuenta, para mí esto es muy bonito y de verdad lo aprecio muchísimo y me alienta también y me hace sentir como que yo es porque acá que yo cuelgue, yo en verdad quedo con una sonrisa, yo me voy a dormir y estar así pienso en todo también. Es como que, en verdad, a mí estas cosas me alientan y me motivan muchísimo. Andreina, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por abrir las puertas de tu vida. Y a todas, muchísimas gracias por escuchar y espero verla de nuevo en los corredores virtuales de hispaniaralizada.com o en persona. Gracias y hasta la próxima.